A veces cuando estoy en escena, cierro los ojos, porque no quiero ver, sino sentir, no quiero ver, sino imaginarme que aún estoy rodeada de aquellos prodigios, de aquellas maravillas, de aquellas escenografías En donde casi puedo respirar el olor del huele de noche que es tan característico de Veracruz Casi siempre me gusta salir vestida de blanco y aunque en general odio el maquillaje, en estas ocasiones sí lo uso Cuando estoy en escena, ni veo nada, solo pienso en la canción que interpreto y me hundo, me entrego, me olvido, vuelvo a vivir mis cosas Esto lo dice Toña la Negra en este libro escrito por Rafael Figueroa Hernández